En la Universidad de Aracuy, específicamente desde lo que es la Vicerrectoría de Desarrollo Territorial, venimos trabajando con un equipo multidisciplinario en vías de proyectar o repotenciar la razón de ser de esta universidad como punta de lanza dentro de lo que es el Estado de Aracuy en las actividades agrícolas y pecuarias y hemos venido avanzando sobre todo en la parte de formación del colectivo de estudiantes, docentes y organizándolos actualmente con la parte del sector obrero en talleres de formación y dirigidas y planificadas hacia el sector administrativo con la finalidad de irnos incorporando de manera masiva a través de brigadas de agricultura urbana en las nuevas líneas de trabajo estratégicas que se desarrollan desde el Ministerio de Colegio Popular, la educación universitaria y ciencias. Bueno, específicamente el trabajo que se está desarrollando en estos momentos tiene que ver en el marco de la universidad productiva que estamos avanzando a través de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela conformada por el sector obrero, docentes y administrativos. Nos involucramos a la universidad en estos precisos momentos a través de brigadas, como decía la licenciada Lesvia Motes, a través de brigadas que puedan fortalecer lo que es la productividad en la universidad y de esta forma contribuir con el desarrollo económico de nuestro país dando, como quien dice, como decía, la licenciada de la alza, lo que tiene que ver el apoyo que tienen que dar los compañeros, los trabajadores, hacia la universidad que todos queremos, hacia la universidad productiva. Uno de los elementos fundamentales, Eva, es tomar en consideración también que esta universidad tiene ya unas cuantas décadas de funcionamiento y por lo tanto nuestro parque maquinaria agrícola de implementos se ha visto un poco afectado y más bien esta situación de guerra económica, pero eso no nos detiene. Hemos venido trabajando con lo que tenemos y con la finalidad y el objetivo opuesto en producir para nosotros, para nuestros estudiantes, para el colectivo yaracuyano, para apoyar la producción a nivel de conusco, a nivel de agricultura urbana en los espacios que haya susceptibles para producir con lo que tenemos y tomando en consideración también los saberes ancestrales a nuestros campesinos, que tradicionalmente el estado de Yaracuy es una de las fortalezas más grandes que tenemos, ese acervo de los campesinos y sus saberes para poder rescatar semillas, para poder producir, multiplicar esas semillas que tanto lo necesita el país en este momento. Estaremos demostrando con evidencias los trabajos y los de los proyectos productivos que se han dado a través de la Viselectoría Territorial y conjuntamente con las autoridades de nuestra universidad en acompañamiento con cada uno de los estudiantes, toda la comunidad educativa que hace vida activa en nuestra institución y más adelante estaremos también demostrando con nuestro trabajo, con las brigadas que se están desarrollando en estos momentos, vamos a estar demostrando nuevas evidencias de lo que tenemos que y que necesitamos para seguir proyectándonos. Tenemos alguna serie de insumos que nos hacen falta, que tienen que ver con la parte de Sevilla, tenemos también lo que nosotros hemos demostrado a nivel nacional e internacional que tiene que ver con nuestra planta piloto que ha sufrido por los años de vida útil que tiene alguno desperfecto y que bueno, que por allí vamos a ir avanzando, haciendo las solicitudes que se tienen que generar para de esta manera hacer un poco más efectivo el trabajo de lo que tiene que ver con la universidad productiva. Articulación con los gobiernos de seguridad para los premios donde nos vayamos a estar articulando con los campesinos que necesitan apoyo en esa área, específicamente nosotros también los centros operacionales que poseemos. es una de las debilidades más marcadas que tenemos allá por la parte de la seguridad para que realmente o efectivamente nuestros trabajadores, docentes, estudiantes y obreros puedan articular en esos centros de producción de manera más segura, de manera más consistente porque es una delimitación que tenemos a nivel nacional, no solo en el estado de Yalacuy, nos acabamos de eso, ya otros estados también vienen sufriendo esa situación, digamos de huertos en las zonas de producción. Entonces, una de las limitantes que tenemos ahí, sin embargo, se está articulando a nivel de los organismos de seguridad, alcaldías bolivarianas para que nos apoyen con esas situaciones, sin embargo, seguimos avanzando en eso. Seguimos acá, mamá. Desde la Universidad Politécnica Territorial de Yalacuy, Alistía y Pastía, estamos nosotros llevando lo que es un cumplimiento de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moroso, que tiene que ver con la universidad que todo el pueblo necesita, la universidad que vaya hacia el campo, hacia la parte del productivo y, lógicamente, insertarnos con la comunidad, con las comunidades, haciendo un punto y círculo para poder así, de esta manera, desarrollar lo que es la producción en nuestro estado. Es un punto de retomar también lo que planteaba nuestro comandante eterno, Bouchard Frias, el potenciar el saber, el saber de los pueblos, el potenciar, asegurar la alimentación para nuestros ciudadanos y desde dónde lo podemos hacer, sino dentro de estos núcleos de formación, lo que son las universidades, con articulación de escuelas, comunidades totalmente, porque sólo así podemos avanzar en esa situación de guerra económica. ¡Gracias!